mis queridos hermanos tengan todos un buen día hoy es domingo 23 de julio de este año 2023 le damos gracias al señor por el nuevo día que nos concede cristo está vivo está resucitado nuestra esperanza está firme porque el señor es fiel y ha cumplido la promesa él está vivo en medio de nosotros como la mejor expresión de que su reino es un reino de gracia un reino de luz que el señor siempre vence el mal así como definitiva fue su victoria en la cruz comencemos esta nueva semana entreguémonos al señor porque él es providente el señor es bueno y en el tiempo siempre nos manifiesta sus propósitos los planes que él tiene con nosotros lectura del santo evangelio según salmateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús propuso otra parábola a la gente el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras la gente dormía su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó cuando empezó a verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña entonces fueron los criados a decirle al amo señor no sembraste buena semilla en tu campo de dónde sale la cizaña él les dijo un enemigo lo ha hecho los criados le preguntaron quieres que vayamos a arrancarla pero él le respondió no que al arrancar la cizaña podrías arrancar también el trigo dejarlos crecer juntos hasta la ciega y cuando llegue la ciega diría los cegadores arrancar primero la cizaña y atarla en gavillas para quemarla y el trigo almacenarlo en graneros les propuso esta otra parábola el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta aunque la más pequeña de la semilla cuando crece es más alta que las hortalizas se hace un arbusto más alto y vienen los pájaros a anidar en sus ramas le dijo otra parábola el reino de los cielos se parece a la levadura una mujer la masa con tres medidas de harina y basta que todo fermente jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada así se cumplió el oráculo del profeta abriré mi boca diciendo parábolas anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo luego dejó a la gente y se fue a casa los discípulos se acercaron y le preguntaron acláranos la parábola de la cizaña en el campo él les contestó el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los ciudadanos del reino la cizaña son los partidarios del maligno el enemigo que la siembra es el diablo la cosecha es el fin del mundo y los cegadores los ángeles lo mismo que se arranca la cizaña y se quema lo mismo que se arranca la cizaña y se quema así será al final del tiempo el hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojará al horno encendido allí será el llanto y el rechinar de dientes entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre el que tenga oídos que oiga palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos en este domingo la liturgia de la iglesia nos lleva sobre todo a meditar sobre la presencia misma del mal en este mundo y es que el maligno siempre estará al acecho tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre porque hay veces pensamos que el mal es una debilidad o una deficiencia a la persona cuando ya la persona es consciente de lo que en muchos momentos hace y que lo está haciendo para afectar la vida misma de los demás como cuando se siembra la discordia cuando se siembra el mismo mal comentario cuando se siembran comentarios que no edifican construyen cuando la persona es consciente de esto hay que llamarlo por su nombre y decir esa persona es puerta de la obra del maligno de satanás porque bien lo ha dicho nuestro señor jesucristo en el evangelio y es que el pecado es obra del demonio y dirá san paulo la carta a los romanos que por la desobediencia del hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte la misma obra de la desobediencia la mueve satanás para tener parte en la misma humanidad o mejor decir el maligno mueve la obra de la desobediencia para tener parte en el corazón de cada persona la desobediencia está hablándonos de aquel que sabiendo el bien que debía hacer no lo hace aquel que sabe lo que es justo y sabio al actuar no lo procura por eso las lecturas de este domingo nos llevan sobre todo a meditar en el tema mismo hasta donde nosotros somos realmente instrumentos del bien o está o estamos siendo instrumentos de la obra misma de satanás de la obra misma del maligno que quiere siempre dividir quiere sembrar en medio de los hombres el mal y también reinar en la vida de muchos corazones creo que el evangelio es muy claro sobre todo cuando nos lleva hacia esa misma interpretación y es que Dios da la oportunidad para el que en muchos momentos está haciendo el mal se convierta cambio de vida a eso se le llama dejar crecer la cizaña junto con el trigo pero lo más concreto es mirar la misma obra del juicio divino cuando se nos está afirmando de que al final se conocerá el destino del que procuró ser bueno luchó siempre por estar en lo bueno y no dejarse vencer por las tentaciones y permanecer siéndole fiel a Dios y también mirar el destino de aquel que de una u otra forma pudiendo hacer cambios en su vida consciente de que estaba haciendo lo malo no quiso cambiar se dejó llevar por la misma obra de la maldad de este mundo yo creo que la sabiduría que trae hoy la palabra es muy necesaria para el momento presente y para todo momento porque el ser humano siempre necesitará de la luz divina de el amor de Dios para vencer siempre el mal a fuerza de bien la mala hierba no está solo en los demás también está en mi corazón cuando yo dejo crecer sentimientos que no soy de Dios cuando me dejo mover por heridas y digo cosas que no debo decirla cuando pudiendo vencer todo lo que es la forma egocéntrica de mi vida me dejo llevar deliberadamente por situaciones en las que muestro una vida de soberbia una vida desobediente y de rebeldía a Dios es muy claro pues como Jesús hoy aclara la parábola de la cizaña y nos estará diciendo que la cizaña son los partidarios del demonio en este mundo esto simplemente nos aclara que en muchos ambientes y lugares el enemigo se filtra para no dejar crecer la obra del reino no dejar crecer el trigo el trigo siempre estará expresando la bondad de Dios en el corazón de las personas el Dios todopoderoso que es compasivo siempre nos dará la oportunidad de hacer cambios en nuestra vida para no dejarnos con el tema mismo de una maldad que nos va a traer ruina y nos va a robar también la oportunidad del cielo el reino de Dios maneja un dinamismo muy especial y es que siempre el reino de Dios nos lleva a grandes transformaciones a hacer cambios Dios no nos quiere estancados y dejándonos vencer por la perversidad de este mundo porque el maligno es un ser perverso pervertido y pervertidor y el Señor todos los días estará llamándonos a una renovación interior a una entrega en la gracia y a una oportunidad de empezar siempre de nuevo para que nuestra vida refleje realmente el amor de Dios y nuestras obras sean realmente obras valiosas para comprar el cielo nuestras buenas obras tienen que ser monedas para comprar el cielo y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo para todos